Cerca de las 10 de la mañana, el conductor de un tráiler intentó ganar el paso al ferrocarril, volcando así sobre la avenida 12 de octubre, sitio donde personas automovilistas que transitaban por la zona se percataron rápidamente del accidente y lo reportaron a las autoridades, así como grabaron justo el momento del impacto, donde se aprecia la evidente imprudencia del chofer que iba a bordo del tráiler con doble caja. Quedar a mitad de las vías para minutos después ser impactado por la mole de acero. Cabe mencionar que el tráiler iba cargado de grano, que luego del choque se vertió en la zona que rápidamente fue acordonada, aunque eso no evitó que curiosos trataran de hacer rapiña. Finalmente, la avenida fue cerrada en su totalidad para la circulación por algunas horas, lo que provocó caos vehicular en dicha zona de la ciudad, aunque afortunadamente no hubo algún deceso ni heridos, únicamente daños materiales. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.